El Corte de la Corte 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 Cuando digo, ¿Quién me da más? Y eso es tu trabajo. En el final, podemos decirles cuánto te doy. En todas las piezas. Muchas gracias. Vestida de blanco por $1,500. ¡Ahí está! Vestida de blanco voy a hacer el maestro. Tengo ya los $1,500 del precio de salida. ¿Quién me da $1,600? Ok, maestro, está bien. ¿Usted puede levantar la mano otra vez? ¡Ya tengo $1,600! Ok. Ok, a special guest. I don't see you around your mind. If you want $1,000, it's okay for me. If you want $2,000, it's very, very, very okay for me. Ok. But you can say whatever you want, the price you want. Ok. I say $100 because I know my people. Let me tell you once upon a time. In English? On time in English. Yes, I guess. $1,800. And you want to raise your hand for $2,000? 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 Gracias por ver el video.